Bueno, en principio una página de Facebook, empezó a comentar gente de quedar en Medina del Campo un día, empezamos el Colegio de las Jesuitinas, con la madre María Ángeles, quien conoció la madre María Ángeles, seguimos, quien no conoce Medina por una cosa o por otra, por establecimientos que había antes y que había ahora, las calles, bueno, pues nos fuimos juntando, somos 1203 más o menos, gente que está afuera, que no ha podido venir, gente que no ha podido venir por otras circunstancias, pero bueno, nos hemos juntado 70 y tantos este año, esperamos que el año que viene poder juntarnos alguno más.